de equilibrio con vialetas y las diferencias y las similitudes con la natación clásica o tradicional. Esta charla tiene una característica especial y es que la pueden ustedes compartir con los deportistas, con cualquier persona que no sea muy versada en lo que es los temas muy técnicos de la natación con aletas. Va a ser algo muy sencillo, entendible para todos. Tiene realmente dos, tres partes y la idea es que aquí vamos a parar de un preconcepto. Todos los que estamos aquí reunidos, creo, sin lugar a dudas, conocemos la técnica del libre, conocemos el crawl y algunos han sido de amplia trayectoria en la natación clásica, entonces no vamos a hacer una charla tradicional de decir la patada se hace así, la abrazada se hace así, porque se supone que ustedes ya manejan ese tema. Más bien vamos a orientar la charla hacia lo que es la diferencia con la natación con aletas y los puntos en los cuales hacemos diferencia y esos puntos que hacemos diferencia los vamos a profundizar un poquito. La idea es que aquí vamos a construir entre todos, vamos a sacar conclusiones, o sea, la charla no está diseñada para que se digan las cosas son así, sino que usted al escuchar lo que vamos a plantear saque sus propias conclusiones y además después pueda complementar sus trabajos en la piscina con lo que de pronto se le pueda aportar aquí o su reflexión lo lleve a otros espacios de más profundización que los que vamos a plantear aquí. Entonces esa es como la dinámica de esta charla, de esta presentación, en la cual vamos a compartir con ustedes. Bueno, mi nombre para los que no me conocen, soy Juan Carlos Toledo, soy profesor universitario, además entrenador y miembro de las comisiones técnicas infantil y mayores de la Federación Colombiana de Actividades Oaxuáticas. En esta charla, como les comenté, entonces vamos a tratar de producir conocimiento. Hay que asociar, asimilar, comparar, complementar, concluir y aportar finalmente. Esa es la idea de esta charla, es que aquí no hay nada concluido, sino todo está por elaborar, todo está por construir y partiendo de que esta modalidad deportiva de la natación con aletas es relativamente reciente, comparándola con la natación clásica, entonces estamos para construir y para, a base de la experiencia de los trabajos realizados, podemos seguir creciendo y seguir construyendo porque es una modalidad muy nueva relativamente. Entonces tenemos que la técnica de natación con vialetas y mitos de diferencias con la natación clásica. Podemos decir que son técnicas semejantes, pero no iguales. Se practican en los mismos recintos y espacios, requieren de condiciones similares logísticas, no tenemos ningún problema para compartir los espacios. Una es más antigua que la otra, obviamente, pero hemos aprendido una de la otra y eso nos ha permitido crecer. Hacen parte de las dos modalidades, hacen parte del ser humano, que es dominar las aguas. Recuerden que nosotros solamente conocemos el 10% de la superficie cubierta por agua, entonces está todo por conocerse, pero tenemos ese sueño de dominar el medio acuático. Técnicas en la natación clásica tradicional, la técnica de Kroll tiene muy pocas variables. Las modificaciones que ha sufrido, digamos, en estos años, en estos últimos 20, 30 años, pues han sufrido variaciones, pero no muy considerables. En la natación con aletas y en la técnica de Kroll, nosotros las estamos construyendo. Ahora el profesor Aymer ha sido aclaraciones del proceso de enseñanza y nos comentaba de los errores que podemos cometer, de todo lo que tenemos que ir implementando para poder hacer realmente una técnica de Kroll con vialetas construida a partir de nuestras particularidades. Nosotros tenemos la misma matriz de formación, que son los niños, y esos procesos que nos acaba de compartir el profesor Aymer son los que debemos de llevar para crear un nadador con aletas en la técnica de Kroll. La pedagogía de la enseñanza es similar, pero no igual. Recuerden que hay algo fundamental, que la natación clásica solamente requiere del cuerpo. Nosotros acá tenemos unos implementos que hacen que tengamos que variar la pedagogía, tengamos en cuenta muchos más elementos teóricos y prácticos para poder enseñar las técnicas de natación con aletas y actividades subacuáticas. El proceso de desarrollo deportivo implica tiempos de manejo de los implementos adicionales, aletas y snorkel, entonces eso nos hace diferentes, ya que tenemos que incluir dentro del proceso de formación ese manejo de esos implementos. Esa nueva ayuda ya no es deslizarse con el propio cuerpo, sino que tenemos una ayuda adicional la cual debemos aprender a manejar en el tiempo adecuado, en la formación, en un proceso progresivo y que nos lleve hasta que manejemos estos elementos adecuadamente. El entrenamiento caracterizado por incluir el manejo de las aletas y tubo respirador, entonces ahí tenemos que aprender a manejar estos elementos nuevos, como nos dijo el profesor Einer, después de un proceso de formación y llegar a la implementación de estos nuevos elementos. Bueno, nosotros tenemos, como decíamos, nuestro sueño del mundo acuático y subacuático. El hombre siempre ha querido imitar a los que son los propios de este medio, como los peces. Nosotros, no por ende, las monualetas y las vialetas son los elementos adicionales que se asemejan mucho a los utilizados por nuestros animales que manejan este medio adecuadamente. Entonces, creo que nosotros vamos a prepararnos para imitar muchas de las acciones que estos animales tienen para dominar este medio acuático. Beneficios del nadador con vialetas desde lo técnico. Entonces, vamos a ver desde lo técnico qué nos diferencia y qué beneficios tenemos nosotros al colocarnos un material que nos permite algunas garantías, digámoslo así. Mayor velocidad de propulsión de los récords mundiales. La natación con aletas, haciendo un cálculo entre la velocidad y el fondo, dicen que más o menos el 15% más de velocidad en la natación con aletas en la técnica de Kroll. Eso dependerá también de acuerdo al material que nosotros utilicemos. De acuerdo al largo, la rigidez del material, de acuerdo a los materiales, de acuerdo a las aletas, podemos generar más o mayor velocidad. Así como también dependiendo de la distancia. Las distancias más rápidas, pues obviamente las distancias más rápidas, las diferencias son menores, pero en las distancias de 400 y 200, que son los que manejan en vialetas, puede ser esa proporción un poco mayor que en la velocidad. De acuerdo a la largo, rigidez del material, pues podemos tener más o menos velocidad. Tenemos que utilizar más o menos fuerza. Más frecuencia tenemos si no tenemos ningún elemento. Menos frecuencia con el elemento, pero después veremos esa menos frecuencia en que está compensada en el avance con las vialetas. Más superficie de apoyo en el agua, más o menos los pies. El ancho promedio es entre 8 y 10 centímetros y el largo está entre 25 y 35 centímetros. Ese es el largo del pie. Ya si vamos a tallas, tallas de zapato, que es diferente al largo del pie. Entonces no vayan a tomar que es que un chico le calza 25, 35, no. Ese es el largo tomado de un pie normal. Entonces, esa es la superficie de apoyo que tendría un nadador clásico en el agua con sus pies. Las arretas reglamentarias tienen 22.5 centímetros de ancho por 67 centímetros de largo. La máxima velocidad de nado que se ha conseguido en el crawl hasta el momento ha sido de 2.39 metros por segundo. Más o menos unos 8.6 kilómetros por hora. Partiendo de nuestra, de Colombia, el récord nacional de 50 vialetas está en 19.42. Un nadador del profesor Aymer, Esteban. Este nadador tiene el récord nacional con 19.42. Su velocidad promedio es 2.57 metros por segundo. Y la diferencia con el mejor nadador de Juegos Olímpicos estará en el 7%. Entonces podemos ver que yo no estoy haciendo una conversión directa entre el mejor del mundo en, en, en los 50 vialetas, sino que lo estoy comparando con el mejor de Colombia. El resto lo pueden ustedes hacer. Pueden buscar las tablas y ver qué velocidades alcanzan realmente. Pero, como dijimos, más o menos está en un promedio de un 15%. Bueno, entonces vamos a ver. Nosotros en la reglamentación de la Confederación Mundial, la SEMAD nos dice que hay tres tipos de aletas y que son homologadas por la Confederación Mundial. Tenemos al lado izquierdo las aletas Najade, las aletas Najade, el centro tenemos las Murena y finalmente al lado derecho tenemos las Power Fins. Son diferentes aletas, son parecidas pero no iguales. Bueno, no soy comercializador de aletas, pero quise traerles exactamente cómo está en la publicidad de las aletas, cómo se publicitan ellas y qué ofrecen a los consumidores. Entonces, dice que las aletas Najade tienen tres tipos de aletas, que son las Speed, las Spring y las Iron. Entonces, dice que Speed, este tipo de aleta, desarrolla una variedad para una variedad de deportes con el fin de lograr mayor velocidad. La pueden utilizar profesionales, la pueden ser principiantes. Este tipo de aleta se supone que nos da una muy buena frecuencia para poder nadar muy rápido. Estas aletas se usan pensando en la frecuencia que puede tener un nadador que tal vez fue un nadador clásico y quiere mantener esa frecuencia, aunque ahora vemos que no es la misma, pero quiere mantenerla en la natación con aletas. Estas aletas, algunos nadadores aquí en Colombia las utilizan invertidas. Ellas tienen una forma natural y los chicos cogen y las voltean para tener más dureza, porque ellas tienen una dureza hacia abajo y otra dureza hacia arriba. Entonces, estas aletas, digamos Speed, nos dan frecuencia de patadas, son relativamente suaves. Si yo quiero, en procesos de las primeras aletas que deben tener los chicos, entonces puedo pensar en un tipo de aletas de estas. También, pues se pueden utilizar, como aquí dice, en el hockey y el rugby subacuático, y además también pueden utilizarse para divertirse y hacer buceo recreativo sin ningún problema. Las Speed 400 son un poquito, unas aletas que son un poco más blandas, están pensadas en los nadadores de 400 metros específicamente, son un poquito más blandas que las anteriores, también buscan mantener unas frecuencias altas y también para los que corren larga distancia. O sea, nosotros aquí en este momento corremos 4.000 metros, ahora, según la Confederación Mundial, bajaron a 3.000, entonces para eso está diseñada esta aleta Najade Speed 400. Las aletas Spring, que son de las mismas, de las Najade, esas Spring, son un poco más fuertes, son para nadadores con un poco más de experiencia, que ya tienen más fuerza en las piernas. Recuerden que en el proceso de formación vamos de lo sencillo a lo complejo, de lo que requiere de menos fuerza a lo que se requiere más fuerza. En el proceso de formación vamos incrementando la masa muscular, vamos incrementando la capacidad de fuerza de los niños y jóvenes, hasta que puedan utilizar el implemento. Y en la medida que ya empezaron a utilizar el implemento, en la medida que avanza el proceso de formación y el proceso de entrenamiento, cada vez requerimos de aletas un poco más duras. Recuerden que las aletas también van perdiendo sus características y en la medida en que un nadador utiliza mucho unas aletas, esas aletas pierden su dureza, se vuelven más flexibles y ya no son tan eficientes como quisiéramos. Estas aletas Spring también, entonces son un poco más duras que las que vimos anteriormente. Y también los nadadores colombianos las utilizan invertidas para lograr mayor dureza. Son unas aletas para los que les gusta nadar rápido, según lo que dice aquí. Y realmente sí, la mayoría de récords mundiales han sido logrados con este tipo de aletas. Esto requiere un poco más de fuerza, entonces recuerden que no todos los nadadores pueden utilizar este tipo de aletas. Es importante tener en cuenta que las aletas deben quedar muy bien ajustadas al pie, no deben quedar espacios, no deben quedar movimiento del pie dentro de las aletas, porque ahí es donde se producen las grandes lesiones y además se pierde mucha eficiencia en las aletas. Estas aletas también las pueden utilizar los jugadores de rugby, hockey, que tengan suficiente experiencia, que tengan trabajo y eso es lo que nos dice el fabricante de estas aletas. Y finalmente ellos produjeron hace muy poco estas aletas Iron que si los nadadores cogen las sprint y las voltean buscando más dureza, entonces aquí les dijeron les vamos a hacer unas más duras para que ustedes puedan trabajar como ustedes quieren. Entonces, estos equipos, ya estas aletas Iron, pues son para personas que ya tengan experiencia, que realmente busquen una mayor eficiencia, que busquen un sprint fuerte, realmente es para pruebas cortas de 50, máximo 100. Podemos correr 400 también sin ningún problema, pero hay otras más especializadas como la de 400. Es importante tener en cuenta también que aquí dicen que puede alcanzar máxima aceleración bajo el agua y máxima velocidad en superficie, entonces recuerden que también esa dureza influye en el desplazamiento en superficie o en inmersión. Bueno, vamos a ver otro tipo de aletas que son las aletas de goma morena. Estas aletas son muy parecidas a las Nahae, muy, muy parecidas, pero su fabricante nos dice que él tiene para ofrecernos dos posibilidades de aletas. Unas de flexibilidad, entonces no habla de dureza, sino de flexibilidad, al contrario del otro que nos dice que entre más dura es mejor. Por acá nos dice la flexibilidad para producir frecuencia. Entonces dice que la de grado uno, aletas de, perdón, es de grado uno, más fáciles de usar, se deben colocar las aletas con el logotipo de morena en la parte superior. Eso quiere decir volteadas para tener un poco más de dureza. Mientras que el grado dos son más difíciles de usar. Aquí el logo de morena debe ir en la parte inferior. Entonces, el fabricante nos dice que las de grado uno se pueden voltear, son aletas relativamente blandas, y las del grado dos ya son un poco más duras, permiten menos frecuencia, menos flexibles, entonces son un poco más duras. Recomienda que las grado uno se volteen y las grado dos no. Entonces, las grado uno se empujan fácilmente hacia abajo, pero el movimiento ascendente requiere menos fuerza. Se recomienda para aquellos cuyos tobillos son un poco rígidos o apregues, que están propensos a sufrir de calambres. Entonces, aquí el fabricante nos dice que estas aletas blandas, pues a las personas que veamos, detectemos que tienen problemas de tobillos, problemas de calambres, etcétera, estas aletas suaves y blandas les van a servir mucho y no les van a causar tanto problema. Pero, igual, ellos promocionan en sus aletas que si ya yo quiero rendimiento, yo quiero ser mejor, debo utilizar las del grado dos, que son más fuertes. Logremos la velocidad máxima, logremos la velocidad máxima, máxima fuerza, máxima velocidad, máxima resistencia. Creo que es importante tener en cuenta que si nosotros queremos lograr la velocidad máxima, tenemos que tener en cuenta que el material es fundamental. Tal, el material que utilicemos es determinante en lo que hagamos. Entonces, si yo quiero velocidad, debo buscar unas aletas para velocidad. Si quiero unas aletas muy explosivas, de acuerdo a su, debo buscarlas de acuerdo a su dresa y su eficiencia. Pero también debe tener en cuenta las características del nadador. Ahora vamos a ver en qué tenemos que tener en cuenta esas características del nadador, que si es muy fuerte en las piernas, que tal vez es muy compensado, que es fuerte en los brazos, y cómo manejar este tipo de fuerzas, digámoslo así, de técnicas para poder ser más veloces. Pero, sin embargo, de todos modos, un nadador que quiera tener una muy buena velocidad y quiera ser eficiente, debe tener una muy buena fuerza, una muy buena velocidad, y además una muy buena resistencia. Debe ser una persona entrenada integralmente, desde la base con los ejercicios básicos de fuerza, e ir progresivamente aumentando hasta llegar cuando haga el entrenamiento, llegar así al gimnasio para complementar su trabajo en el agua. La velocidad basada en la frecuencia de movimiento, debemos, entre más fuerza tenemos más velocidad, pero tenemos que incrementar la frecuencia de la patada, etc. Y la resistencia como elemento fundamental para mantener esa velocidad durante más tiempo. Pero bueno, vamos a ver cuál es la posición que debemos tener del cuerpo en el agua. Es importante que tengamos en cuenta que el profesor de nuestra charla de física, Nelson, el profesor Nelson nos dio una clase de la física aplicada a la natación. Nosotros vamos a recordar uno de estos principios. Y vamos a tener en cuenta que la posición del cuerpo en el agua, en natación con aletas, difiere un poco de la posición del cuerpo en el agua, de la natación clásica. Las dos manejan una posición ventral sobre el eje horizontal. Muy bien. Pero vamos a ver qué diferencias hay. Si tenemos un elemento como las vialetas, y ese elemento nos limita la frecuencia de la patada, entonces tenemos que pensar que la posición no puede ser la misma, ya que yo cuando en la fase descendente de la patada requiero un mayor apoyo. En natación clásica tradicional, el apoyo es pequeño, la frecuencia se va a hacer muy alta. En cambio, en la natación con aletas, la frecuencia disminuye sustancialmente. Vamos a ver que nuestro centro de gravedad está ubicado más o menos después de la región dorsal, donde empieza la región lumbar, está nuestro centro de gravedad. Ese centro de gravedad está corrido un poco hacia la parte inferior de la espalda. ¿En qué influye tener el centro de gravedad a un lado o al otro? En la posición que vamos a tener finalmente en el agua. Tenemos un centro de flotación, un centro de flotación que nos mantiene sobre la superficie del agua, y este centro de flotación lo vamos a tener un poco más sobre la parte posterior donde casi termina la región dorsal. En la parte de la espalda, digámoslo así, para ubicarnos espacialmente, está un poco más adelantado que el centro de gravedad, y eso nos mantiene en una posición ventral. Pero una diferencia que tenemos es que si yo quiero que mis aletas se mantengan siempre en profundidad, que aparezcan en la superficie y vuelvan sin que salgan del agua, debo tener la cabeza un poco más levantada. Un poco más levantada quiere decir que no tenemos una posición tan rígida sobre la horizontal. Presentamos una pequeña inclinación ya que la cabeza está un poco más levantada. Si vemos la figura que tenemos en la parte superior izquierda, vemos que el nadador clásico está completamente estirado, tiene una muy buena posición sobre el eje horizontal, una posición mucho más plana que la posición que tenemos en la natación con aletas. Esa compensación de mantener la cabeza un poco más levantada, un poco más levantada, podríamos también cuestionarla que esa se hace más pronunciada en los velocistas que producen muchos más desplazamientos de fuerza, una resistencia frontal que nos hace un oleaje más fuerte y si estamos hablando de 200 y 400, pues podríamos tener una posición un poco más baja de la cabeza. Pero ahí está una de las claves para que podamos trabajar en natación con aletas. Dentro de los trabajos que nosotros realizamos, cuando hacemos patadas, siempre nos apoyamos con los antebrazos en la tabla, cara afuera, para mantener siempre las aletas bajo el agua y que logremos hacer más resistencia en las aletas y logremos más fuerza en las piernas. Entonces, cuando nosotros hacemos trabajos con la cara en el agua sin tabla, hay veces se nos salen las aletas, a los nadadores les es más incómodo sin tabla, con la cara dentro del agua, ya que las aletas tienden a salirse. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta esa posición del cuerpo en el agua. Los codos muy altos son más eficientes para evitar efectos del oleaje frontal. El profesor Nelson nos compartió que nosotros tenemos diferentes resistencias. Una de la resistencia frontal y es ese oleaje que nosotros producimos cuando hacemos frecuencia alta y velocidad alta con las dialetas. Nosotros hemos visto nadadores realmente muy, muy fuertes con una patada extraordinaria que forman una gran ola en la cabeza. O sea, ellos están venciendo esa resistencia frontal, pero esa ola se va hacia los lados. si yo no mantuviera como en las dos figuras vemos ese codo tan alto tendría problemas porque seguramente esa ola me pega en el hombro o me pega en los, en el brazo y me limita y me frena en el nado. Entonces, para evitar esa resistencia, los nadadores con aletas del crawl exageramos un poco el levantar el codo para que podamos evitar ese oleaje. Sin embargo, mantenemos el rólido que el profesor Aime nos comentaba y la técnica lo requiere de mantener un rólido. La ventaja de tener el snorkel es que no nos va a permitir que no nos, perdón, a diferencia con la natación clásica, no sacamos la cara por los lados. Hay veces cuando los nadadores nadan por un solo lado, no tienen un buen balance, nosotros aquí cuando tenemos nuestro snorkel y nuestra cabeza bien ubicada y los brazos bien, tenemos que tener una muy buena coordinación de brazos, tenemos que tener una muy buena bilateralidad, manejar la misma altura, generalmente en clásica tenemos un codo que sale más, un brazo que sale más, acá no, acá tenemos el snorkel, tenemos una posición mucho más cómoda, lo cual nos permite avanzar más en el agua. Entonces, tengamos en cuenta este pequeño detalle de levantar el codo suficiente para evitar ese oleaje frontal que nos vaya a perjudicar. Alárgate mucho más, dale más tiempo a la patada. Es importante tener en cuenta que nosotros tenemos la posibilidad de respirar todo el tiempo, tenemos la cabeza en el agua y una de las grandes diferencias entre el crawl clásico y crawl con aletas es que tenemos una patada que no nos da mucha frecuencia. Eso quiere decir que nosotros debemos buscar deslizarnos mucho más con la patada. Recordemos que en la natación clásica en el crawl el 70% es desplazamiento, más o menos lo dan los brazos y solamente el 30% ayudan en el desplazamiento de las piernas. Acá no, acá en la natación con aletas tenemos un 50-50 y dependiendo del nadador hasta un 60 piernas y 40 brazos. Entonces es muy importante que acá nosotros tenemos un balance, tenemos un balance entre patada y brazada y tenemos que ese balance llevarlo al agua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos pateando y estamos brazando en crawl tenemos que darle mucho más tiempo a la brazada en el deslizamiento hacia adelante. En la figura que ustedes pueden ver al darle más espacio a ese brazo que se deslice aprovechando ese gran impulso de la patada estamos rompiendo con el brazo esa resistencia frontal estamos haciendo una flecha digamos a media con un solo brazo pero eso nos permite deslizarnos más en el agua y ese es un elemento fundamental de la natación con aletas en la técnica del crawl darle más tiempo a la brazada para que podamos aprovechar eficientemente la patada algo importante es que en la experiencia de nuestro trabajo con vialetas nos hemos dado cuenta que el nadador que viene de clásica que brasea mucho más y patea menos produce en otro le decimos un efecto un efecto negativo porque al brasear mucho está perdiendo la eficiencia de las vialetas entonces esa compensación tenemos que hacerla y esa es una de las grandes diferencias tenemos una pregunta que hicieron ahora que cuál es la frecuencia por ciclo de brazos que debíamos manejar pues acá podemos manejar tal vez las mismas seis patadas seis patadas siete hasta ocho patadas por ciclo completo pero eso dependerá mucho del nadador y su técnica de apurada tenemos que trabajar sobre eso tenemos que hacer investigación para poder llegar a estas conclusiones no he encontrado una teoría que nos diga esa frecuencia cuál es la ideal en un nadador de cincuenta un nadador de cien de doscientos y cuatrocientos pero sin embargo la experiencia nos ha dado que obviamente al nadador de pruebas cortas pues vamos a incrementarle la frecuencia y nadaremos también dejándonos deslizar mucho pero el nadador de cuatrocientos y doscientos deberá aprovechar muy muy bien este elemento de deslizarse de alargarse mucho en el agua y como tenemos la gran ventaja del snorkel esto nos permite mantener ese comportamiento durante toda la carrera y ese efecto de romper esa resistencia frontal con la abrazada bueno tenemos también es importante que entendamos que tenemos el momento más rápido de la competencia y para nadie es un secreto pues que es la salida entonces vamos a ver de qué se trata la salida la salida el reglamento dice que tenemos 15 metros 15 metros para ir por debajo del agua y salir a nadar en superficie que requerimos en natación con vialetas en la técnica de crawl es que entramos con patada del fin ya un nadador de competencia la debe tener muy muy bien definida y también debe tener definida la frecuencia de la patada de acuerdo a la prueba que va a competir es importante decirle al nadador de 50 y 100 que su frecuencia es ser más alta y salir más rápido de los 15 metros y el nadador de 200 y 400 pues una frecuencia un poco más regulada sin que eso le quite la posibilidad de salir a los 15 metros entonces recuerden esa frecuencia es importante tener en cuenta que en natación en natación clásica el promedio de la salida es de 10 a 12 metros y en nuestro deporte pues nosotros fácilmente podemos entrenándolo normalmente podemos hacer los 15 metros sin ningún problema ya que tenemos las aletas pero ahí es donde hay que trabajar con los deportistas porque la mayoría no hacen los 15 metros no porque no puedan sino porque no están preparados no hacen el conteo respectivo de las patadas y no saben cuando deben salir a buscar la línea de los 15 metros otra cosa importante es que tenemos que según nos explicaba en la primera charla de la física aplicada es que a más profundidad tenemos más velocidad entonces nosotros tenemos que buscar una profundidad adecuada para que nos delicemos muy bien por debajo del agua si quisiéramos si vamos a la teoría vamos a irnos al fondo para alcanzar más velocidad pero después debe salir a la superficie entonces hay que tener una compensación algo que nos permita una muy buena velocidad pero también que nos permita una salida relativamente rápida nadar a la superficie si ustedes han visto hay un vídeo de Michael Phelps donde él tiene una teoría y su entrenador dice una teoría en la cual él busca siempre la línea media de la piscina la línea media de la profundidad de la piscina y por ahí se va los demás nadadores están sobre encima de la línea media de la piscina y él hace una diferencia grande en el avance que tiene por debajo del agua esa es una experiencia que ya se ha vivido y se la vamos a tener en cuenta aquí la profundidad ideal de nosotros yo creo que es de la línea media un poco más abajo no podemos ir sobre la línea media unos 20-30 centímetros más abajo sobre la línea media sin profundizarnos demasiado y entendiendo que tenemos que tener un muy buen control de esa entrada al agua ese deslizamiento y ese ascenso ese ascenso para buscar la superficie del agua entonces en esa entrada debemos de buscar la profundidad adecuada deslizarnos a la profundidad de la línea media un poco más hacia abajo e iniciar nuestro ascenso en forma diagonal no podemos ir por debajo del agua y buscar en una casi en una forma vertical los 15 metros debemos de ir debemos de ir buscando ese ascenso hacia la superficie en forma diagonal y cuál es el control para todos todos sabemos que nuestro control de la entrada al agua el deslizamiento y el ascenso lo hacemos con el tren superior el mentón cuando va a la altura está entre la zona media del pecho y el mentón cuando está en la línea media iremos recto cuando va muy pegado al pecho el mentón pegado al pecho iremos bajando y si el mentón va hacia arriba con ayuda de los brazos también mirando hacia arriba haremos el ascenso entonces hay que enseñarles muy bien a los nadadores cómo deben controlar cada momento de la entrada al agua que es con el mentón la cabeza y el tren superior ese es el balance ese es el timón nuestro en el cual debemos tener en cuenta esos detalles importantes técnicos muchos deportistas quieren levantar la cabeza para mirar para dónde van etcétera porque no han entrenado bien porque no saben manejar los tiempos porque no saben manejar cómo manejar la profundidad deben contar sus patadas deben saber cuántas patadas debo hacer para el deslizamiento cuántas en el ascenso para salir a la superficie eso es muy importante tenerlo en cuenta bueno entonces ah perdón quería devolverme un poquito no vimos las aletas power fins esas aletas power fins son relativamente modernas son unas aletas duras realmente que ya no hay necesidad de voltearlas ellas traen dureza la misma dureza hacia abajo y hacia arriba a diferencia de las Najade y las otras aletas y estas aletas son duras muy fuertes y están entrando mucho al 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 a las competencias aquí en Colombia están incrementándose fuertemente la entrada de estas aletas y haciéndole una competencia grande a las Najade y en la experiencia de los deportistas que manejo si realmente esas aletas para nadadores experimentados con muy buena fuerza esas aletas power son muy buenas no hay necesidad de voltearlas porque ellas vienen diseñadas para eso para que no se volteen como las Najade bueno entonces vamos a ver ahora los beneficios de nadar con dialetas con la mejor técnica o sea si yo he hecho una buena técnica ¿qué beneficios puedo tener? entonces dice que si yo nado con aletas puedo tener menor fatiga menor fatiga comparado con la natación clásica ¿por qué tenemos menos fatiga? se requiere con aletas más control sobre el equipo no permite movimientos muy bruscos sabemos que la frecuencia de patada obviamente sin aletas es muy alta acá la frecuencia de patada con dialetas es menos frecuente pero obviamente tenemos un gran apoyo por el tamaño de las aletas cuando tenemos ese control sobre las aletas sobre esa patada con esos movimientos que no son bruscos son un poco más de profundidad y más de avance por patada debemos darle tiempo a las aletas para que hagan su trabajo si yo muevo las aletas muy rápido con movimientos muy cortos pierdo apoyo en el agua pero eso hace que yo deba compensar eso también con una abrazada que me permita una abrazada más pausada para que me permita más deslizamiento aprovechando las aletas ya lo dije anteriormente muchos nadadores brasean demasiado y pierden todo el poder de las aletas por ese braseo y eso les pasa a los que vienen de natación clásica y llegan a nuestro deporte hay que hacerles esa reconversión de más control sobre los brazos y las piernas y un trabajo mucho más compensado si nosotros vemos que tenemos más control de la patada más tiempo de la abrazada y evitamos un poco más la resistencia frontal ya que ese brazo que está adelante rompiendo el agua constantemente nos ayuda a que esa resistencia frontal se disminuya entonces vamos a lograr más velocidad y ahí está una de las grandes diferencias si nosotros decimos que con el equipo de las dialetas tenemos más control sobre las piernas más control sobre los brazos eso quiere decir que nos vamos a cansar menos sin nada vamos a cansarnos un poco menos vamos a tener más control vamos a el corazón pues va a trabajar en menos fatiga porque tenemos menos resistencia eso nos permite que nosotros podamos entrenar más y uno comparando a los nadadores clásicos que ya están de retiro y se ponen aletas ya no quieren volver a nadar sin aletas dicen que es una delicia que es muy bueno que se nada muy fácil que se nada a buena velocidad y que no se cansan entonces no hay trabajos que nos digan cuánto disminuimos y cuánto es la menor fatiga etcétera pero las sensaciones sí son esas y pues si nosotros lo hemos comprobado y nosotros lo hemos vivido creo que vale la pena tenerlo en cuenta es importante que con las vialetas nosotros evitamos las descompensaciones laterales de la patada hay muchos nadadores clásicos que sus pies los ponen invertidos hacia adentro para apoyar a buscar mayor apoyo en el agua con los pies entonces aquí con vialetas no podemos hacer eso aquí las vialetas tienen que ir rectas hacia atrás el pie estirado en una extensión hacia atrás sin que haya ni para afuera ni para adentro una inversión o una inversión lo cual hace que nosotros tengamos que una técnica muy compensada que sea muy que tengamos muy en cuenta la bilateralidad para que hagamos un trabajo igual en el lado derecho y en el lado izquierdo brasear mucho es mejor el avance produce que nos apoyemos que no nos apoyemos no aprovechemos el trabajo de las vialetas debe hacerse un trabajo compensado de 50-50 yo diría que según los velocistas podrían hacer un trabajo un poco más fuerte de patada entonces podríamos hablar que los velocistas un poco más de compensación podríamos hablar de 60-40 como dijimos anteriormente y para un alrededor de 200 y 400 podríamos pensar en la compensación 50-50 y ese este 50-50 realmente nos tiene nos tiene que poner a pensar qué tenemos que hacer obviamente un trabajo realmente compensado entre el tren superior la zona media y el tren inferior como decíamos antes en natación clásica obviamente los brazos dan el 70% desplazamiento entonces ahí las cargas de entrenamiento son altas y obviamente las piernas un poco menores pero acá tenemos que compensarlo y dependiendo de la distancia que vayamos a correr tenemos que pensar muy bien en el trabajo que hacen estos nadadores para alcanzar la eficiencia para alcanzar la calidad que es hacer bien el trabajo y que sea eficiente o sea que podamos delizar y que podamos hacer una muy buena técnica de crawl compensada entre la abrazada y la patada para que podamos que esas aletas cumplan su trabajo y sean eficientes bueno tenemos otra otros beneficios de nadar con vialetas y es que tenemos más tiempo para respirar nosotros tenemos un tubo que nos permite todo el tiempo estar tomando aire eso quiere decir que nosotros no tenemos que estar haciendo el rólido sacando la calma la cabeza por el lado esa sacada de la cabeza por el lado pues tiene sus técnicas cada cuánto debo sacarla en qué momento debo sacarla acá no nos preocupamos por eso nosotros tenemos una abrazada que es muy larga que tiene un deslizamiento importante que nos permite nadar más cómodamente pero que implica un mayor tiempo de respiración eso quiere decir que nosotros podemos respirar todo el tiempo y que nuestra producción energética no se ve limitada por este fenómeno de la respiración tenemos aire todo el tiempo y eso hace que nosotros podamos nadar cómodamente lo que decíamos antes si nosotros nadar con aletas es muy placenteo nos cansa menos es también por esto porque tenemos aire todo el tiempo a disposición ese más tiempo para respirar también se convierte obviamente en tener más oxígeno tener más aire tener más herramientas para producir energía entonces eso lo aprovechamos cuando tenemos el snorkel pero por respiración por el snorkel todo el tiempo sin embargo hay que enseñarles a los deportistas a respirar cómo deben hacer su respiración recuerden que siempre hacemos expiración primero para evitar que el snorkel sacar el agua que tenga el snorkel primero expiración tenemos el control de la respiración que ese aire vaya al cuerpo y luego hacemos la expiración con un movimiento perdón hacemos primero la expiración para sacar el aire el agua que posiblemente tenga el snorkel luego hacemos la inspiración o sea que tomamos aire y le hacemos la inspiración por el tubo y eso debemos darle un ritmo dependiendo de la distancia dependiendo de la frecuencia dependiendo del porcentaje de velocidad que estemos manejando en el entrenamiento debemos aprender a manejar la respiración nosotros sabemos que el mejor control para saber a qué velocidad estamos nadando es cómo estoy respirando cómo responde mi corazón cuál es mi frecuencia cardíaca etcétera ya lo habíamos dicho antes que la fase de alisamiento es mayor disminuye la fatiga menos brazadas más compensación entre brazada y patada con un aporte del 50 cada uno sincronización que tenemos que tener en las partes bajas y altas del cuerpo 50-50 50-60 hay que depurar la técnica de libre con aletas patada brazada avance creo que es muy importante que tengamos en cuenta que si nosotros queremos nadar muy bien tenemos que tener esa compensación que acabamos de ver pero tener una técnica muy depurada ya creo que hay muchos estudios que nos dicen cómo deben ser los ángulos cómo debe ser el alcance cómo debe ser cada momento desde el agarre tirón empuje cada momento las velocidades que se deben manejar etcétera para que podamos ser muy eficientes pero debemos de manejar una muy buena técnica como lo dijo el profesor Aimer anteriormente una vez e hicimos el proceso de entrenamiento que ya salimos de los 12 años ya tenemos que empezar a entrenar con esas técnicas muy muy depuradas ya con unas eficiencias altas con unas frecuencias adecuadas con un manejo adecuado de todo lo que es la parte física y técnica la frecuencia de los movimientos es menor mientras que la longitud alcanzada es mayor la patada disminuye la frecuencia pero hay más apoyo en el agua por lo cual avanzamos un poco más la frecuencia de la brazada otra vez disminuye el esfuerzo y reduce el esfuerzo de los brazos hay más avance por ciclo completo de brazos y piernas en la técnica de crawl con aletas otros beneficios que tenemos para nadar con vialetas y básicamente la técnica de crawl es que nos permite una mayor variedad de ejercicios de preparación pues tenemos todos los ejercicios que tenemos en la natación clásica que en eso si nos parecemos tenemos todos los ejercicios que tenemos pero además acá tenemos otros con equipo entonces tenemos una variedad de ejercicios con sin equipo para brazos piernas técnica mejora de la fuerza mejora de la coordinación etcétera y además cuando nadamos con aletas tenemos los adicionales con equipo la natación clásica se nutre mucho de los ejercicios con vialetas para mejorar frecuencia para mejorar para mejorar brazada etcétera para la natación clásica es un buen elemento es un buen complemento para para mejorar la técnica y la fuerza para nosotros es fundamental y hace parte de nuestra técnica entonces tenemos ese gran beneficio entonces tenemos que aprovechar de hacer muchos ejercicios de técnicas sin aletas y después hacerlos con con vialetas para que vamos depurando la técnica el nadador que tiene una técnica como lo dijo el profesor en la charla anterior el nadador que no alcanza en esas etapas sensibles los logros los objetivos planteados no puede llegar a ser un buen entrenamiento tiene que depurar esa técnica y eso requiere que tengamos una muy buena batería de ejercicios que vayan desde los más sencillos sin equipo y luego introduzcamos los equipos que vamos a utilizar como son las vialetas y el snorkel y eso es importante tenerlo en cuenta de esa gran variedad que nos permite este deporte nos permite mantener una posición muy hidrodinámica el alizamiento más prolongado permite que el brazo adelantado haga las veces de romper el agua el no sacar la cara del agua se tiene como una mejor posición entonces esa posición hidrodinámica con las vialetas hay que aprovecharla haciendo como dijo el profesor Aire el profesor Aimer unos ejercicios muy coordinados una técnica muy coordinada una técnica muy depurada y una técnica muy eficiente nos permite alcanzar mayores velocidades en inmersión a diferencia de la natación clásica como vimos ahora en la salida por del lado del agua se alcanza mayor velocidad esto nos beneficia en la salida y en las vueltas se puede hacer vueltas salidas mucho más largas el promedio de los campeones mundiales de vialetas es de 15 metros todos salen a 15 metros de pronto en alguna oportunidad 13 14 la natación clásica 9 10 metros para la vuelta para los mejores la salida entre 10 y 12 metros también con respecto a la visión mantener la cara dentro del agua facilita la visión subacuática permite mirar durante todo el recorrido con una visión de 180 grados en la natación clásica pues hay veces uno va nadando y tiene limitaciones en la visión uno aprovecha cuando sale a respirar por los lados para mirar acá tenemos la posibilidad de que durante todo el recorrido tenemos una visión de 180 grados que nos permite mirar inclusive a los rivales que están en los dos carriles siguientes bueno si nosotros hablamos anteriormente de que teníamos que tener una muy buena compensación de todo el cuerpo entonces tenemos que pensar en lo siguiente que la natación con vialetas permite trabajar un amplio grupo de músculos sin una fatiga excesiva pero además ese gran grupo de grupos musculares que están trabajando tienen que ser muy bien compensados la compensación del trabajo muscular permite trabajar más claro tenemos que hacer énfasis que aquí si estamos hablando de 50 brazos 50 piernas en un trabajo compensado entonces tenemos que darle mucha importancia al trabajo de brazos mucha importancia al trabajo de piernas y por ende el trabajo del cuerpo se hace fundamental para mantener esos ritmos en la patada y sostener esa patada durante más tiempo el cuerpo debe trabajarse integralmente de acuerdo a las fases del entrenamiento en que nos encontremos en la preparación general potencia y fuerza general en la preparación especial fuerza de resistencia localizada brazos y piernas y core en la precompetitiva y competitiva fuerza de resistencia específica de los músculos asociados al movimiento específico de la técnica entonces aquí tenemos otros elementos para trabajar de acuerdo a la etapa del entrenamiento que nos encontremos y es fundamental hacerlo para obtener los mejores resultados podemos también decir que la natación con aletas el crawl con vialetas es un ejercicio de bajo impacto para todo tipo de personas inclusive con las que tienen alguna limitación física entonces lo que pregunta algún compañero que si había podemos hacer natación con aletas cuando tenemos limitaciones y cuando estamos gorditos también para personas normales para personas que quieran disfrutar el agua pero bueno para nuestros nadadores es un ejercicio realmente bajo impacto siempre y cuando hayamos tenido un proceso formativo lógico coherente basado en los principios básicos del entrenamiento deportivo tenemos un mínimo riesgo en su práctica si lo realizan con una persona capacitada aquí es muy importante que no todas las personas están capacitadas y no conocen la natación con aletas muchas personas entran he visto personas que las personas no saben nadar pero como la aleta le permite flotar más entonces le ponen las aletas de una vez sin que sepan nadar pero es su falta de conocimiento y su falta de ética también creo que nosotros minimizamos el riesgo cuando tenemos las personas adecuadas haciendo el proceso de formación y tienen muy clara muy clara las limitaciones físicas que pueda tener una persona y lo más importante es que lleve un proceso lógico coherente y un lógico coherente y lógico para que el deportista llegue desde la formación hasta la competencia es importante tener en cuenta que lo que ofrece una persona calificada es la calidad de sus conocimientos la calidad de sus ejercicios la calidad de su entrenamiento y que realmente nos garantiza los resultados esperados sin sufrir ninguna lesión o no tanto la lesión sino la pérdida también en el caso de los niños la pérdida del gusto por la natación con aletas entrenar natación con vialetas requiere el mejor balance corporal entonces como hemos hecho énfasis en esta charla que requerimos de un trabajo muy muy balanceado el cuerpo de nadador con aletas yo creo que es un poco diferente el nadador clásico el nadador clásico tiene una espalda muy ancha muy grande con porque su especialidad si lo requiere tenemos un gran trabajo en los brazos y un poco menos trabajo en las piernas acá en la natación con vialetas ese nadador tiene que ser muy compensado trabajar toda la musculatura de la espalda y los brazos recuerden que la tracción en libre es el trabajo bien importante el apoyo en el agua en la última fase del tirón y el empuje está basado sobre la flexión del codo hacia adentro la flexión del codo del brazo hacia adentro y sobre el apoyo que tiene sobre el tríceps y apoyado obviamente con el antagónico que es el bíceps y para mantener estos dos eficientes debo tener un deltoides fortalecido entonces ahí hay unos músculos importantes para trabajar en los brazos obviamente que son músculos importantes pero hay que trabajar todos los de la espalda dorsales cerratos romboides etcétera luego vamos a la zona del core que debemos todos los movimientos que hagamos de las piernas todos los movimientos que se soportan que que soportan las piernas están ligados al core o a la región abdominal y lumbar es importante que esa compensación exista si nosotros queremos una muy buena patada ya sea de delfín o de libre debemos de tener un muy buen fortalecimiento de esta región y obviamente entonces donde está nuestro elemento diferencial que es en la patada tenemos que trabajar mucho sobre los cuádriceps isquiotibiales bastos internos bastos externos y los gemelos que son muy importantes en fin tenemos que tener un trabajo compensado como muestra en la figura prácticamente todo el cuerpo todo el cuerpo lo debemos trabajar esos músculos le debemos dar la importancia que se requieren aquí creo que nos diferenciamos en como les digo en la natación clásica es que nosotros tenemos que tener una muy buena visión de qué músculos son los que trabajan en qué época trabajarlos y cómo debemos trabajarlos progresivamente para obtener los mejores resultados bueno muy rápidamente vamos a ver desde la fisiología un poco los beneficios compartidos de los deportes acuáticos aquí realmente estos para todos los deportes acuáticos incluidos rugby hockey natación clásica natación con aletas apnea etcétera es obviamente que la natación mejora el desarrollo de los niños y jóvenes es un muy muy buen ejercicio para fortalecer todo el cuerpo como ustedes lo acaban de ver entonces eso nos permite que estos niños que tienen bajo impacto sobre las articulaciones puedan desarrollarse puedan crecer muy bien no tenemos impacto sobre la parte la parte digamos de de donde se da el crecimiento que es la parte de la parte superior de los huesos donde se produce el crecimiento si no tenemos impactos ahí fuertes para el niño podrá desarrollarse muy bien es un excelente ejercicio y entonces es ideal para el desarrollo de niños y jóvenes cuando donado mejora los patrones de sueño eso quiere decir que mi cuerpo se vuelve muy eficiente y en la noche busca la compensación de ese trabajo que se ha hecho en el día bajo niveles de colesterol obviamente si tenemos una quema importante de grasa una quema importante de calorías no vamos a tener problemas de colesterol ya que estamos esa esa grasa constantemente la estamos utilizando como elemento para producir energía ya que el máximo trabajo que se hace en la natación de colesterol es trabajo aeróbico en el cual pues el combustible ideal es cuando pasa de cierta cantidad de tiempo como decir de 3 minutos 5, 7, 9, 30 es las grasas mejora la digestión obviamente un cuerpo se vuelve más eficiente mejora el tono y el volumen muscular obviamente tenemos que mejorarlo a través del entrenamiento no es que solamente porque me ponga las aletas ya estoy con mejor tono no debemos hacer el trabajo para mejorar el tono y el volumen muscular de acuerdo a la etapa del entrenamiento que nos encontremos como lo vimos en el periodo anterior si nosotros queremos ese volumen muscular que no debe ser hipertrofia muy grande porque en la natación no se requiere de una hipertrofia ni músculos cortos sino músculos largos que tengan un muy buen trabajo de resistencia vuelve más eficiente la función respiratoria obviamente nosotros tenemos muy muchos elementos para mejorar nuestra respiración hacemos ejercicio tenemos aire constante y mejoramos mucho obviamente nuestra función respiratoria mejora la producción energética obviamente tenemos más combustibles trabajando más combustibles a disposición etc ayuda a los que sufren de asma y artritis ya sabemos que el aire húmedo que sale de las piscinas es ideal para evitar las personas que tienen asma les ayuda mucho inclusive es posible que se les quite totalmente y es lo más posible con uno o dos años de entrenamiento esa persona pasará de ser asmático a ser una persona completamente normal las personas que sufren de artritis pues obviamente van a hacer un ejercicio que tiene que tiene menos impacto sobre las articulaciones pero lo más importante es que fortalecen los músculos y esto ayuda a que estas personas sufran menos de este problema puede practicarse con personas con exceso de peso etc bueno yo creo que la natación con aleta ya hemos visto que tiene muchas ventajas tiene muchos beneficios me gusta hablar de lo bueno que es nuestro deporte entonces tono muscular felicidad menos fatiga el tono muscular es buscar esa compensación que les digo de todo el cuerpo cuerpo adecuado con un buen tono muscular nos va a producir felicidad porque nos vamos a ver muy bien pero recuerden que la natación en sí meterse al agua no más ya implica una reducción de una reducción de nuestra de nuestro ritmo cardíaco eso quiere decir que el cuerpo trabaja más fácilmente en el agua menos fatiga si aprovechamos muy bien este elemento este elemento nos va a producir menos fatiga para los que somos recreativos para los competitivos pueden aguantar mucho más etcétera bueno para terminar tenemos aquí a Mateo Caicedo dos mundiales múltiple campeón internacional campeón nacional hecho en casa este nadador nació de la natación con vialetas no hizo natación clásica en unos juegos intercolegiados aquí nacionales ganó medalla de plata en 50 libre sin ser de la especialidad nunca se ha dedicado nunca se dedicó a la natación clásica nació en natación con aletas se hizo y se formó en natación con aletas y fue a la natación clásica y logró una medalla no se siguió motivando siguió en natación con aletas ganó muchas medallas en compas del mundo y con un buen trabajo creo que llegó a ser un buen nadador en este momento se encuentra en Australia estudiando inglés para después regresar de estas vacaciones y de tomarse un tiempo de descanso para volver a tomar su entrenamiento este es el fin espero haya crecido tu interés en esta bella modalidad de las actividades subacuáticas gracias eso es lo que tenía para compartirles gracias 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 gracias